Un minuto para recomendarles la lectura de El Poder de Semáscara. El presidente de la República fallece, su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una mala administración. Mientras que el vicepresidente, ocupado en su campaña electoral, tiene que buscar los medios de salvar la situación sin arruinar su carrera política. Personajes inolvidables. La novela lo atrapa desde el principio. Usted no respira, no se mueve. Son tres días de trifulcas callejeras donde el caos impera. El jefe de la policía arriesga su vida para proteger al vicepresidente. No obstante, éste lo traiciona.